Pero hay errores que besan rico y te suben al cielo Santísimo que te llenan la vida La fe te remita No va, no va, no va Y cuando hice el bien por tu mal Que saliera por la verdad Que tan bueno lo quiero de la Que me cambiaste la vida ¡No! 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 Un evento Bunches Live